¡Pero malditos, panistas desgraciados! ¡Comprados! ¡Esos sí son comprados! ¡Nosotros no somos acarreados! ¡Somos voluntarios! ¡Cuatro ojos, hijos de la chingada! ¡Con un cuidado incómodo! ¡Ese sí, desgraciado! ¡Ay, tocan! ¡Cuándo los trabajó! ¡A mí que me suda el culo! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! ¡Pinche gobierno puto! ¡No tengo nada de ti! ¡Más que mi vida, por Dios! ¡Tengo mi vida, hijo de tu pinche madre! ¡Y te largas porque el pueblo no te quiere! ¡Te incómodo! ¡Te andas acomodando como puedas! ¡Con toda tu gente! ¡Muy fachoso! ¡Que ya eres presidente! ¡Eres cagada, mendigo! ¡Eres mierda! ¡Pinches mierdas! ¡Mierdas desgraciados! ¡Perros! ¡Cuando viene una persona sencilla a ayudar a los pobres! ¡Eh! ¡La quieren destrozar como puedan! ¡No pase lo de Colosio! ¡Lo de Maciú! ¡Lo de... lo de este, ¿cómo se llama? ¡El glutear! ¡No queremos que pase eso! ¡Ni guó glutear! ¡Ni manu... ni manu... ni manu... ni machigada! ¿Vete cómo se llama? ¡Machillo! 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 ¡Que nada! ¡De bien! ¡Pinche puta! ¡Y el post con su pinche... este... mujer... que no sé ni cómo se llama la puta! ¡Este... se va! ¡Martita la puta! ¡Martita la puta! ¡Hija de la chingada ladrona desgraciada! ¡Perra maldita vestido diario! ¡Y yo hasta el mes me cambio porque no tengo que ponerme! ¡Eso sí! ¡No ven a los pobres! ¡Sino nomás arrancarle el dinero! ¡El dinero para sus bolsas de ustedes! ¡Hijos de su puta madre! ¡Méndigos! ¡Por eso quieren la presidencia! ¡Pero fuera adictados! ¡Fuera hijos de la chingada! ¡Todos los mafiosos! ¡Por eso no dejan la presencia! ¡Porque son unos rateros mendigos! ¡Rateros desgraciados! ¡Infelices muertos de hambre! ¡Perros malditos! ¡Ricos por el pueblo! ¡Y ahora que tenemos una persona bien! ¡No la quieren dejar! ¡No la quieren dejar! ¡Pinches putos! ¡Y ahora los jóvenes que luchen! ¡Los cabrones! ¡Los jóvenes! ¡Porque es de ellos la patria! ¡El país! ¡En qué vergüenza! ¡El país desgraciado! ¡Todo el mundo lo está viendo y oyendo! ¡Puto médico! ¡No tendrás vergüenza con que digas ¡Voy a banderear la bandera allá!